Pues todo bien, tío Como tú bien dices, sin jugar a Pokémon actualmente Sin jugar a Pokémon actualmente No aplico desde la sesión pasada, que lástima, tío Ok, Clefairy y Pikachu Grande, Carlos Vale, eh... Ok, esto va a ser Dynamax de Pikachu y Follow Me O sea, no tengo ninguna duda Vale, eh... Lo que haremos, pues va a ser Voy a tirar Max Phantoms Y... voy a tirar... Yo creo que tiro TR, tío Sí, voy a tirar TR Porque me va a paralizar Sí, 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 voy a tirar TR Voy a hacer esta play No, yo soy manager de la NPA Yusnesa Queda a ser duro, va a ser Dragonite No estoy del todo seguro O sea, creo que va a ser bueno Pero... Creo que... Eh... Dragonite Va a ser bastante bueno Con Winners Policy Entonces, eh... Con Multiscale como tal Creo que... Puede que no sea tan bueno Porque la activarán la Winners Y... Te quitarás el Multiscale Entonces, no sé Creo que será mejor con Inner Focus, tío Que no te bajan en ataque Creo Ya te digo Yes Red Silver What's up, dude? Va a tirar Follow Me La tenían que anunciar ayer Pero todavía no la han anunciado This is BGC This is BGC Sí, eso es cierto Le jodieron la habilidad Sí, mi tío No tengo ni idea Por qué juegan a Sarina, David, tío Sinceramente O cuánto... Cuánto daño, tío Cuánto daño Vale, ponemos el TR Perfecto Perfecto Maravilloso 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 Vale Vamos a tirar Max Phantoms Al Pikachu Que va a proceder A tirar Follow Me Su... Su Clefairy Estoy por guardarme Al Dusklobs, eh Y entrar con Rotom, tío Creo que voy a hacer esta, tío Voy a hacer esto Voy a hacer esto Me gusta Me gusta esta play Porle eso a Dragonite Que tiene compensación Espero que sea una broma Creo que ese Cap No se puede dinamaxear A los legendarios Creo que se puede Oh Ha tirado After You Perdóname, perdóname, chicos Eh... Y chicas Vale, perfecto Ha tirado After You Pues bueno El Pikachu muere A no ser que tenga Sash Que no es el caso Pues muere Perfecto Vale, el turno Muy correcto, la verdad Bastante correcto Uy, la alergia Hypa Ok, por lo visto Acaban de enunciar La Eurocopa Buen ardo Buen ardo Vale, ¿con quién entra? Entra con Corviknight De acuerdo Entra con Corviknight Vamos a tirar Max Phantoms Y vamos a tirar Thunderbolt Alex, había algo Que fastidiarse Más al juego Que le Que pudiese Prankster Among Us Uf, eso sería una locura, tío Se llama una locura, eh La verdad es que sería Muy, muy, muy loco eso Sí, sí Me lo acaba de pasar Red Silver, tío Me lo acaba de pasar Red Silver Protege al Al Clefairy Le echo focus al Corviknight, tío O sea No tengo mejor play Vale, creo que es Kao Creo que es Kao Con el Pokémon con Spora y Prankster Sí, totalmente, tío Tiene pinta que va a ser La de Pokémon La que vas a ver, eh Sebas Grande, Sebas Qué rápido el Corviknight, tío Vale, perfecto Maravilloso 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 Vale Ese último bicho ¿Cuál es? Uh Ok Vale, yo creo que con Con Primarina Rematamos Creo Vamos a hacer esto They can They can Stop Europa Football Cup Uh, espera El After You Va a tirar Rocklight Le falla Le falla Draga Ok Jito, jito, jito Estamos con Primarina De todos modos Estamos con Primarina Jito con el Darman En teoría debería estar cerrado El combate Me he olvidado por un momento Del After You Voy a tirar Hyper Voice De todos modos Es matar al After You otra vez Vale Tira Rocklight Perfecto A ver cuánto le quita Uh Dos hit KO, eh Vale Conectamos el Hyper Voice Y conectamos el Phantom Forces Jiji Dos hit KO, eh Qué locura, tío Vale, perfecto Jiji Maravilloso Si se llega a paralizar Ojito, eh Ojito, ojito Vale, vale Perfecto Espero que esta noche Representes al Under En stream Jaja Ojito, ojito